¡Hola! En este video te mostraré cómo hacer este dulcero de bolsita para una fiesta con la temática de la sirenita. Los materiales que necesitarás son Fieltro verde o azul Lentejuela o diamantina para decorar Listón de más o menos 2 centímetros de ancho y de un color parecido al del fieltro Listón decorativo o algún encaje que te guste, yo conseguí este que contrasta perfecto con el color de mi fieltro Hilo y aguja Tijeras Y silicón Comienza dibujando la aleta de una sirena sobre el fieltro En la descripción te dejo el patrón de esta aletita que hice por si quieres imprimirla Dibuja dos de estas aletitas Ahora recorta estas piezas Enseguida uné ambas piezas Yo primero le puse silicón por todo el contorno a una de las aletas, excepto en la parte superior Y así fue como junté las dos aletitas Después para que quedara más reforzada la bolsita, cosí todo el contorno de esta forma Es importante que hagas este paso para que tu bolsita no se rompa A continuación corta dos pedacitos de listón de aproximadamente 15 o 20 centímetros de largo Y pega cada listoncito en la parte superior del dulcero de esta forma Con esto vamos a formar las agarraderas de la bolsita Ahora pega el encaje o el listón decorativo por todo el contorno superior De la bolsita, así Por último, pega la diamantina o lentejuela en la bolsita para decorarla Yo utilicé lentejuela y se la pegué en las aletas para que parezcan escamas Y listo, así queda este bello dulcero de la sirenita Hice otro dulcero igualito, pero no lo cosí Y quedó bastante frágil porque en cuanto le puse los dulces se comenzó a abrir de los lados Así que te recomiendo que para que te quede más resistente por lo menos coses el contorno Ya las agarraderas y el encaje puede ir pegado solo con silicón Estos dulceros yo los hice junto con una mesa de dulces de la sirenita Y ese video tengo planeado subirlo hasta dentro de unas 3 semanitas más Pero si tú quieres verlo ya, regálame un like y házmelo saber en los comentarios Y yo me apresuraré para subirles ese video lo más rápido que pueda Bueno eso fue todo por hoy, te invito a pasarte por mi canal de cocina Te dejo el link en la descripción Hasta la próxima semana, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!